Se acerca Halloween y toca buscar ideas terroríficas para disfrazar a los niños. En los últimos años, Halloween ha cobrado gran protagonismo y se ha convertido en una cita favorita para lucir los disfraces y maquillajes más aterradores que se nos ocurran. A continuación conocerás 10 disfraces de Halloween para estas fiestas que tanto nos gustan, que harán que se te pongan los pelos de punta. 1. Chucky. Super fácil hacer este disfraz de la famosa película del muñeco diabólico. Solo necesitas un peto vaquero, una camisa de rayas de colores, spray naranja para el pelo y un cuchillo de plástico. Y si complementas ya con un poco de maquillaje para la cara para hacer las cicatrices, queda perfecto. 2. Si eres fan del cine de terror, te encantará este mini disfraz de Hannibal Lecter. Para él, solo necesitas una carretilla, un cartón grande, un pantalón y un jersey naranjas, una camisa blanca grande a modo de camisa de fuerzas, unas cintas negras para atarlo al carro y una careta de Hannibal Lecter. 3. Disfraza a tu hija de la mala de 101 dálmatas con un vestido negro, unas medias negras y blancas, un abrigo estampado de pelo, unos cuantos collares de perlas y una peluca blanca y negra. 4. Aunque este es uno de los personajes super entrañables del cine, su aspecto es de lo más terrorífico y por ello este disfraz de Eduardo Manos de Tijera es perfecto para Halloween. Solo necesitas un pantalón gris, un jersey negro de cuello cisne, una camisa blanca, tirantes negros y unas tijeras de plástico para las manos. 5. Y para disfrazar a tu hijo de Jack, solo necesitamos un pantalón y una camiseta negra, pintura blanca y maquillaje. 6. Continuamos con este disfraz de la novia cadáver. Para él, solo necesitas un vestido blanco, una peluca azul, un velo, unas flores artificiales azules para la cabeza y el ramo y maquillaje. 7. Seguimos con este disfraz del enemigo de Batman, el famoso Joker. Solo necesitas una camisa y una chaqueta morada, un chaleco preferentemente verde, una pajita o corbata, una flor artificial para la pechera, spray verde para el pelo y maquillaje. 8. La Katrina es una popular figura mexicana que se ha convertido en un símbolo de Día de Muertos. Para disfrazarse de ella, solo necesitas un vestido negro adornado con engranajes, un velo negro hecho de tela, flores artificiales y maquillaje para dibujar la típica calavera mexicana. 9. No podría faltar en nuestro listado el malísimo de la saga de Star Wars. Aunque parezca complicado, podríamos hacer un disfraz de Darth Vader de manera artesanal, con camisa y pantalones largos negros. 10. Y por último, las gemelas del resplandor. Si tienes gemelas o dos niñas más o menos de la misma edad, este disfraz es perfecto para ellas y además es terrorífico. Estos han sido los 10 disfraces de Halloween más terroríficos para niños. Espero no estén mal la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!